Bueno, Shalom Ubrahah, estamos aquí, hemos cumplido, hemos entregado el líquido a nuestros hermanos, hemos traído acá la... No puedo cerrar nao, no se me han estado en la zona, soy el médico para el hijo, soy el de MSU, soy el de la escuela, soy el de la escuela, no le he puesto aquí en la casa. Pero, pero, pero... No me pudo, no me pudo.